¡Suscríbete al canal! En América Latina no se pueda jugar porque somos el tercer mundo Entonces va a estar chidito Recuerden que si quieren estar en contacto conmigo Se unan a todas mis redes sociales Los links están acá abajo en la descripción Tengo Twitter, Instagram, Facebook, el server de Discord Usen mi código de Uber Eats Se donen en Paypal, todo lo que ustedes quieran es bienvenido Para que yo les pueda seguir trayendo este tipo de contenido a todos ustedes Es así como pasamos con el unboxing de este tomo del manga Es así como vamos a comenzar con este unboxing del volumen 5 Ya me adelanté un poquito a romperle el plástico para hacerlo más fácil Y en esta ocasión tenemos a Yuri en la portada Así que vamos a ver Aquí la carta igual viene al principio Y en esta ocasión tenemos a Odd Eyes Fantasma Dragon Ya como promo anterior me parece que venía otro Que tenía un nombre diferente Venía también el Clearwing Fast Dragon Y algún otro mono de algún manga que no he abierto Pero bueno entonces ya tenemos los promos del 3, 4 y 5 En esta ocasión es un péndulo escala 0 Que descartas una carta Y te añades un dragón péndulo desde tu extradeca a la mano Entonces te ayuda a recuperar monos del extradeca a la mano Para que luego les puedas hacer péndulo Porque recuerden que bajo Master Rule 4 Está un poquito más complicado el péndulo Y lo que tiene de chido este men es que es escala 0 genérica Así como la Gate 0 Entonces para estrategias Odd Eyes yo creo que está cool Y su efecto es que si tienes dos cartas en tu zona péndulo Y un monstruo Odd Eyes péndulo en el extradec Lo puedes invocar desde tu mano O sea prácticamente se hace péndulo a sí mismo desde tu mano Pero el problema es que si activas este efecto No puedes hacer péndulo ese turno En el cálculo de daño si esta carta ataca al monstruo del oponente Puedes hacer que el monstruo del oponente pierda 1000 de ataque Por cada monstruo péndulo en el extradec en el cálculo de daño Solo puedes usar este efecto de Odd Eyes Fantasma Dragon Una vez por turno Entonces la idea de este men es que lo tengas en tu mano O te recuperes algo del extradec a la mano Le haces péndulo entre comillas Porque la forma de invocarlo es péndulo Nada más que es el único mono que traes Ya no haces péndulo ese turno Pegas y el chiste es que pegas 3000 directo Obviamente en el juego real ya tenemos cosas como Borre el Sword o como Utopía Doble Que hacen que el efecto de batalla de esta carta no esté tan chido Pero dentro de la estrategia Odd Eyes está cool Porque pues es una escala cero Y también le puedes hacer péndulo Entonces pues está cool Es un buen toque para los coleccionistas Entonces todo chidito Y vamos a pasar ya de una vez al manga como tal Recuerden que en el tomo anterior Seguían luchando dentro del mundo sincro Terminan un duelo de Reiji con sus DVD Y pues vamos a ver si invocan Al fantasma Dragon esta vez Entonces aquí nos recuerdan cuáles son los personajes Y sigue aquí el duelo de... O sea había sacado estas cositas del Mirror El vato contra el que estaban peleando Entonces están invocando monitos Haciendo spam de monos Invocan un mono de 4200 Inflan el mono a 7000 Y todos así de Oh mi Dios tiene un buen de ataque Entonces aquí este rey activa una trampa Que se llama Zero Potential Todos roban una carta Y no tomas daño de batalla Les digo que son efectos que nadie usaría en la vida real Pero como que en el manga están chidos para decir Oh! Robé a un mono Y ya nos hizo el daño de batalla Entonces pues es como para darle emoción Entonces ya pone aquí sus escalas Péndulo Hace un péndulo Se invoca Bueno aquí tenemos el flashback de su papá Y se invoca a Super Dimensional Sovereign Emperor Zero Paradox Y es una cosa que está bien cerrada Como pueden ver aquí Y el otro vato está Sorprendido de que es nivel 12 Niega destrucciones Pega directo Se sigue negando los ataques Le va a remover cartas del extra deck Igual No le va a remover cartas del deck Igual al número de monstruos Péndulo en el extra deck Ah miren aquí tenemos el sketch de la plaz Este promo la neta si está muy chido Yo creo que Es como de las cartas más Como diabólicas del juego O sea Está cool Les digo que lo chido del manga Es poder ver eso El concept art De algunos monos Que pues nada más vemos Como en las cartas promo del manga Que nunca salen en el anime Pues aquí sigue Sigue el duelo Additional Mirror Level 7 Entonces están haciendo acá Sus combos Ya le está diciendo el vato Que ya This is the end Y ya rey Le dicen el perro Entonces aquí tenemos Más flashbacks Más exposición Creo que están peleando En el espacio O algo así Es que les digo Que esto no tiene nada que ver Con el manga Digo con el anime O sea esto es completamente Diferente Activan una trampa Del espacio Porque están en el espacio No tiene mucho sentido Nada de esto Invocan un monstruo O sea mezclaron sus decks Y ahora van a Invocar monos Desde ahí What Aquí tenemos al DDD Super Dimensional Sovereign Emperor Zero Paradox Este según yo No ha salido Ni en OCG Según yo O sea no soy un experto Del OCG Ni un experto del manga Porque sé que hay gente Que les encanta el manga Y el anime Entonces si Ya salió Por favor Corríjanme Ya regresaron Del espacio Van a ir a la Antártida What Esto avanza Muy rápido Aquí quieren que ya Nadie se ponga A destruir el tiempo Y el espacio Se está abriendo la tierra Hay como un temblor Llega ahí El transbordador Aquí tenemos El Odice Fantasma Dragon Que es el que tenemos Entonces pues ya Como pueden ver Si se parece al arte conceptual Nada más queda color Y más Photoshop Entonces llegaron A un lugar Como del futuro Aquí están peleando Zora Que es el de los Fluffal Con Yuya Entonces ya saca A su Fright for Submarine Wow Esto sí está deprimente Es un submarino triste Entonces aquí Roba Invoca a Intermate Mermaid Que no sé si exista Y es una Es una Maid Ja 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 No puedo con esto Amigos ¿Qué son estas esferas? Oh Descúbrelo Están explicando Explicando Cosas Zora está enojado De que su hermana Siga enferma Aquí tenemos El arte conceptual De Starving Venom Lethal Dose Dragon Es igual Y sale como promo O sea Prácticamente Todos estos sketches Al final salen como promos Entonces está Está cool Realmente no sé Cuando salga El volumen 6 Pero pues cuando salga Ahí lo compramos Están hablando De los mundos Paralelos Le dice Zora Que solo quiere Recuperar a su hermana Saca Fright for Meister Que según yo no existe Este Fright for Daredevil Sí existe De hecho es rojito Las cartas del manga No se parecen a nada A las del anime Y a las del TSG Aquí está Luchando Yuri Saca el Starving Venom Este es nuevo También nega efectos Está cagado Que hacen sus Variaciones De sus boss monsters Aquí siguen otra vez Los Fright for Salió Fright for Nightmare Que es como Un shadow Pero Fright for Que se roba Los recuerdos De la gente What Les digo que Mucho de esto No tiene sentido Sí ven aquí Con la Nightmare Ahora llegan Los dragones De Yuya What No estoy entendiendo Nada Fusiona A los Tres Oddice Dragons Phantom Mirage Persona Para traer La fusión Máxima Aunque se supone Que no los debes Fusionar Porque Está culero Porque De hecho El anime Giraba en torno A eso En que Si juntabas A los cuatro dragones Era volver A juntar Las dimensiones Y entonces Pasaba todo El pedo De Zark Ok Entonces El Venemy Les pone Counter Si hace daño Dice que Aquí terminó Su contrato Con G.O.D. God Y aquí Ya le están Diciendo Que no puede Revivir A las personas Que La resurrección No puede Funcionar Pero Zara le dice Que tampoco Puedes olvidar A los muertos Nadie sabe Donde van Van a donde God Abandona Sus almas Y pues Ya Gana Yuri El duelo Contra Zora Ok Entonces Ya vimos De que se Tratan Estos dos La historia Definitivamente No tiene Nada que ver Con lo que Ya estábamos Acostumbrados Del anime O sea Si es Un cambio Muy grande Porque ya Fueron Al espacio Y Sacaron Monos Que ni Existen En el anime O sea Está Es Es Súper Diferente Les digo Que hay Personas A las que Si les Gusta Mucho El manga Y Lo Leen Y Lo Siguen Yo Como tal De hecho Solo lo leo En estos Videos Y Realmente Como que No entiendo Mucho Por lo mismo Que no sigo La historia Tan de cerca Pero Pues bueno Tener Una carta Promo Siempre Es Algo Chido Es así Como Llegamos Al final De este Video Espero Que les haya gustado Yo soy Enrique Pignes Esto ha sido Vicio Games Muchísimas Gracias Y hasta La próxima